¡TOP 7 KIA! Scenaria 2015. ¿Recordáis este mate del titán? Seguro que Marcus Landry no lo ha olvidado. La conexión Chuy a John, imparable en cuartos para el Kei Zaragoza. Darius Adams mete puntos de profesión, propietario de un emporio de ortopedias. ¡Choff! De 3. 3 más 1 ante el Chacho Rodríguez. Todavía con la cadera desencajada. ¡Qué rotura! El Vasconia cayó en semis ante el Real Madrid, pero este movimiento perdura en nuestra memoria. En la gran final del año pasado, ya en la prórroga, ante Tomic arregló el faro mayor a golpe de martillo. ¡Oh! ¡Pam! Con a John cargando con la caja de herramientas. ¡Qué pase de bolsillo de espangos! ¡Y allá fue Tomic! ¿Quién dice que este tío apenas la revienta? ¡Vaya del vivasco! ¡Nos regalaron los cuartos del 2011! ¡Y qué mate de Chris Warren! ¡Brrrrrrrr! ¡Sobre Esteban Batista! ¡Pampanoamericano! Ni el santo ni el charrúa pudieron detenerlo. ¡Mirad a qué altura pone la cabeza! Territorio conocido para Sabané, cuando en 2015 nos enmarcó el póster de la Copa. ¡Tarik Irsay lo vio venir! ¡Y el Chapuno de Sionid también! ¡Bom! ¡Bom! Dos búfalos chocando astas a sus 36 años. Y en la sabana venció Sitaza. No sé a qué se dedica este tío ahora. Pero podría seguir jugando. ¡Ficharlo! ¿Y cuál podía ser sino la mejor jugada de la Copa de la última década? La mandarina favorita de Sergi Lluy. Málaga 2014 para ganar la Copa de 3. ¡Sobre! Y así conquistó el Real Madrid del Carpena. Vitamina C para el invierno. Con este paso imposible del Chacho ante Sada y Papá Nicolau. Y el de siempre tornándolo increíble en certeza. ¿Qué nos deparará la Copa de Málaga 6 años después? Porque este quizá sea el jugador más clutch de la década. Un clásico. Historia viva de la Liga Andesa.